Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. En la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a la Vitorio. A Francisco, perdón, a Milton Rojo, a Alfonso Milton. Eduardo. Eduardo. Rojo, rojo, rojo. Lazo de la vega. Y Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros. Este. Vargas. Ahora. ¿Cómo estamos, Milton? Bien, bien. Desde el campo tres. Al siguiente, el campo tres. Perdón. De Mochis. Con el gusto de saludarte, Milton. Y pues vamos a platicar, propósito que teníamos aquí una discusión, ¿qué tema para cerrar semana? Sí, hombre. ¿Cómo va a estar? Está muy intensa, vaya que estuvo la semana, ¿eh? En todo tipo de temas, de seguridad, de política, de economía, este, operativos, de comisos. Híjole, ha sido un avance de segunda mitad de febrero muy intensa, y vamos a ponerle un poquito de buen humor, dependiendo para quién, ¿verdad? Por supuesto, como dijo el hay que agarrar cura, que dijo por ahí un diputado federal petista. Bueno, pues el día de hoy, se destapó, aunque ya prácticamente era un hecho que el químico Benítez sería quemado su figura, su monigote, como el mal humor del carnaval internacional de Mazatlán, que ya está con todo. Escándalos de viajes, dinero, fueron los signos de un gobernante altero, así comienza el verso de los llamados bolcheviques, se trata de la proclama para la tradicional quema del mal humor, que se canta antes del evento que será mañana, ahí no las altas, repartieron pliegos con el edicto para el acto edición dos mil veintitrés, los bolcheviques, este grupo misterioso que apareció por las calles del primer cuadro de la ciudad, y la colonia Benito Juárez, vestidos de arlequines con máscara, anunciando la decisión acordada, en este caso el alquimista perdido, la figura de cartón que arderá en la hoguera carnavalera, que si bien su nombre no lo dice en textual, muchos afirman que esta descripción coincide con el químico Benítez. La multiplicación de sus bienes, escándalos, viajes, dinero, fueron signo distintivo de un gobernante artero, fue profeta redivivo, no le escarbes a las torres que se pueden derrumbar, iba a enderezar el malecón y a limpiar el estercolero, dejó limpio el cajón donde se guarda el dinero, cientos de fuentes brotantes dejó por toda la ciudad, de esos de olores fragantes que no dejan respirar, por sus premios comprados, el mejor alcalde se decía, y si es el más recordado, pero allá en la auditoría. En la proclama no solo lo juzgan a él, al alquimista, también a quienes cercanos a él le habrían apoyado en sus proyectos, entre ellos la adquisición de lámparas de LED Azteca Lightning, por más de 400 millones de pesos, lo que provocó el abrir una carpeta de investigación en su contra. Los araos y los jolgorios, peor no fue con las lámparas, 408 millones, obra de asignación directa, para indularlos de fotones, una vil tranza indiscreta, pero el fuego del carnaval tiene ganado a la vista, nadie más méritos tendrá que el feroz del alquimista, que acabe esa especie de horror, para tranquilidad de Mazatlán, que arda en el mal humor, para que viva el carnaval, arde químico perdido, haz al final la transmutación, convierte tu símbolo ardido en cenizas por el malecón. Con todo y los papakis, pues ya sabrán ustedes, así, la máxima, ¿cómo era aquella serie? La tremenda corte del carnaval Milton Rojo. Ahorita vamos a decir qué dijo el actual presidente de esto. Es un carnelosticidio, carnes tolendo, carnes tolendo, carnes tolendisidio. Y el que mejor carnelosticidio. Ah, no, no, ya. Bueno, hay veces cuando se pierde la brújula en política, cuando pasan cosas, y el pueblo se da cuenta de lo difícil que son los gobiernos, pues están el arte y las costumbres. No, no, adelante. Está el arte y las costumbres, lo que explican y lo que le dan voz al pueblo para dar a entender lo que realmente está pasando. Entonces, ahorita lo que la proclaman, pues fue prácticamente unos versos, no batallaron mucho para hacerlos, no batallaron nada. ¿Quién sabe? Bueno. A mí no me sale ni medio verso. No, Pancho. Se ocupa mucha. No, Pancho, no. Es creatividad también. Es creatividad. Había insumo, pero pues también acomodaron todo. Lo acomodaron muy bien. Adelante, compañero. Entonces. Procibe. ¿Qué creo yo? Obviamente es una fiesta. Ahí van a quemar el mal humor. Y en un ratito se van a cobrar la gente, o sea, en medio de una fiesta popular, se van a cobrar todas aquellas afrentas que tal vez por la deslegitimación del gobierno o la falta de que ese gobierno municipal no les haya cumplido en una demanda, ellos en alegría se van a cobrar esa afrenta. Entonces, digo, los bolcheviques, pues, por el nombre, pues, era un grupo, el cual, pues, era lo más ortodoxo del partido comunista ruso, el partido obrero. Entonces, parte de esto, pues, era la lucha por el proletariado y, pues, bueno, en algo se olvidó el proletariado, el alquimista perdido. Entonces, cuando a ti la alquimia en política o en el laboratorio donde se hace alquimia, pues, pierdes la brújula, pues, ya no haces oro. Porque la gran lucha de un alquimista es hacer oro. Y en el holcultismo la alquimia es la transmutación hacia una mejor forma de ser humano, hacia la bondad. El oro es la bondad. Entonces, ¿qué quisieron decir? ¿Perdió la brújula? ¿La alquimia no salió como debió haber salido? ¿O la brújula política se extravió? Porque la brújula apuntaba del Palacio de Mazatlán al tercer piso del Palacio de Gobierno. Y no salió. Y no... Y todo parece indicar que no va a salir. Aunque a un político nunca hay... Hay que descartarlo. Jamás. O sea, ahorita los... La gente de Mazatlán, con ese humor, con esa... Con sus tradiciones, pues, van a hacer uso de su humor. Y se van a hacer en sus formas y en sus costumbres. Se van a hacer justicia, aunque la justicia corre por otras vías. Javier, ¿tu punto de vista? Mira, pensar que el alcalde de Mazatlán es muy ingenuo. Yo creo que no es posible. Primera, cuando todo el pueblo ya sabía con anticipación. Que al personaje que le iban a llevar a la hoguera, por lo menos a cobrarse en esta fiesta del Rey Momo, como se le dice. Bueno, pues, era alquímico Benítez. Y se ve en estos versos y en estas proclamas que le traían ganas. Bastante ganas. Porque quienes todavía están metidos en el área de la cultura, también le guardaban ciertos rincores. Y es solamente leer parte de este texto. Por cierto, muy bien llevado. Habrá que decirlo. Pero esto de que no sabía el alcalde qué iban a hacer los bolcheviques, estos personajes disfrazados de arlequines. Bueno, es pensar que todo mundo somos ingenuos. Como pensar también que no sabía qué tipo de canciones o interpretaciones musicales se iban a dar en la coronación del Rey del Carnaval. Cuando tú contratas a un artista que sabes perfectamente bien cuál es su trayectoria y decir que, pues, no era apología del delito. Lo mismo sucedió en el Carnaval del año 22, ahí en Mazatlán. El año pasado. Lo mismo sucedió aquí en Culiacán, con el festejo del aniversario de la Fundación de Culiacán, que dicen que los alcaldes en funciones, pues, se dicen sorprendidos. Y sorprenden a los ciudadanos pensando que somos igual de ingenuos. Pero en este caso del químico Benítez, bueno, pues, ya el pueblo ya lo juzgó, ya lo condenó y ya lo llevó a la hoguera. Ya lo sentenció. Ya está sentenciado. Lo que haga aquí adelante la Fiscalía General del Estado, eso va a correr por otro rumbo. Pero él ya, ante la sociedad de su pueblo, ya está desaparecido en leña verde lo quemaron, como se hacía en antaño a quien decía que se hacía brujería. Porque los alquimistas en su tiempo eran considerados brujos. Que se dice que el fin de ellos era convertir todo lo que tocaban en oro. Y eso es lo que dicen hoy estos versos, que ese era el sueño del químico Benítez, por lo que se lee. Pero ingenuos, yo creo que no hay nadie. Sí sabían perfectamente bien a quién iba dirigido este manifiesto. Así es. Hizo versos sin esfuerzo, Javier Cabrera Martínez. Ojalá. Francisco. Se ven estos versos y en esta proclama que le traían ganas. Dijo, ándale. Ándale. Así dijo. Francisco. Juan Camaneita. Pues mira, como dijo el otro, Cosas Beredes Miosit. Cosas Beredes Miosit. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero así dicen. Escucho bien. Sine qua non, ni que no sé qué. Vox Populi Vox Dei. Aquí los contrastes, ¿no? ¿Quién era el primero que le ponía ambiente al carnaval cuando era alcalde de Mazatlán? El químico. Inolvidable. Bueno, para bailar. Bueno, para bailar. Ahí a un lado de Casimiro, el del grupo El Mexicano. Para cantar también. Cantando, bailando. De hecho hay memes donde, bueno, para bailar y todo eso. Stickers. Y para cantar también. Claro, Químico. Hoy la vida da vueltas. Él pensó que nadie se iba a dar cuenta, etc. Y vean ustedes a dónde llega. Ahí, en su tierra, en su ciudad, en su malecón. Pues resulta que ahí sí la Vox Populi, es decir, la voz del pueblo, en su fiesta más esperada cada año, sus fiestas carnes tolendas. Pues resulta que se adelantan a cualquier tribunal legal y lo declaran culpable, responsable, en esa serie de versos o sonetos, no sé qué serán. Muy bien hilados, como cuando se hacen las calaveras el 2 de noviembre, porque tiene que rimar más o menos esto. Y bueno, pues ya está. Y no hay cosa más seria que una broma. Ya se sabe que todo el que va y se es quemado como símbolo del mal humor, pues es prácticamente por cosas negativas. Por generar ese mal humor social. Efectivamente. Esa molestia. Y hasta donde se sabe, es el segundo exalcalde que es sometido a las llamas populares de las fiestas carnes tolendas. Entonces el primero fue, me parece, Jorge Abel López Sánchez, que le pusieron una forma de rata, me parece. Y no los menciono a veces ni por su nombre, pero pues es cuestión de verlos. Y en este caso, pues, aquí vino a dar la cruda, ahora sí la cruda realidad de un hombre que entró con todo a la política en Mazatlán cuando gana su amigo o ex amigo. No sabemos estas alturas, Andrés Manuel López Obrador, y que llegó y buscó y aspiró a ser candidato a gobernar Sinaloa, después de haber dejado oscuras esa asignación directa que hizo en la adquisición de las ya tristemente célebres lámparas LED, que por cierto, por donde van pasando esas ofertas, hay manchincuepa, hay corrupción. No más que aquí, pues parece ser que, como dijo Lallín, como que se les pasó la mano. Poquito. Poquito. Poquito, dijo el otro, y ahí están las consecuencias de un hombre, que hay que recordarlo que en la primera encuesta que hizo Morena para seleccionar candidato a gobernador, salió arriba, pero algo se detectó y dijeron, vuélvanla a repetir. La vuelven a repetir y ya sale el doctor Rocha Moya encabezando con bastante ventaja esa encuesta, y ahí pues el químico se dedicó a recorrer el estado, impugnando precisamente esa encuesta. Al principio se le sumó un poco Gerardo Vargas Landero, después Gerardo pues ya bajó el tono, pero el químico, hay que acordar que al principio traía el acompañamiento del químico, nada más y nada menos que Dimelda Castro, la senadora. Era parte de su... Sí, sí, sí. Merari Villegas. Hoy dirigido. Ah, bueno. Entonces, vean ustedes ahorita dónde están. ¿Quién defiende ahorita al químico? O es indefendible, pero por lo pronto, no sé que sea peor, si que lo haya juzgado su pueblo en la fiesta más popular que tiene el puerto cada año, o esperar, ¿qué dicen las autoridades legales, las procuraciones de justicia, para ver si resulta culpable o inocente? Porque hasta ahorita, pues, como lo han dicho quienes lo acusan, mientras no le demuestren lo contrario, pues se le presume inocente. Y el proceso está por iniciar, por cierto. Totalmente, así es. Así es. Esto es parte de lo que comentó Edgar González Ataray, luego de que trascendió este, pues, esta proclama, así le llaman en Mazatlán, del alquimista perdido. Edgar González Ataray se dijo en contra de la decisión de los bolcheviques, que dijo que respetaba la decisión, sin embargo, pues así lo expresó. La verdad que a mí no es que celebre yo eso, porque la verdad que no es, desde mi punto de vista, pues no me parece del todo correcto, pero, bueno, yo respeto ahí las decisiones que se tomen en cultura. En lo particular a mí, pero de manera personal, pues yo no puedo celebrar eso, ¿no? O sea, no deja de ser un exalcalde. Así lo dijo Milton. Tus conclusiones. Voy a utilizar un término muy de Francisco, el alcalde Coriquio. Coriquio, como que si le notas tú bien, como que eso de no del todo, pues con lo que le queda, pues como que sí, ¿no? Entonces, tú lo notas así como que no estoy de acuerdo con la cultura, y cultura de quién depende. Es un área, es un área de, es un área del, de, municipal. Sí, es Raúl Rico, que es una paramunicipal. Es una pura municipal. Pero toda la vida han dicho, aunque obviamente, pues coincido contigo, también lo dudaría, que el famoso grupo de los bolcheviques, aunque está. Esa parte. Tienen relación con cultura, es como una parte de la sociedad representativa más atrás. Así es. O sea, ahora sí que. Algo así, siempre lo han manejado así, ¿no? Sí, Vox Populi. Vox Populi y Vox Day. Entonces, obviamente, cuida, cuida la parcela, el alcalde, o sea, es hábil. Este, pero bueno, efectivamente, irrumpe el químico, y yo recuerdo, no recordarás, Francisco, en la elección de Maloa, él fue uno de los tuiteros que apoyó, este, a la alianza de Maloa en el dos mil diez. Y muy fuerte. Muy fuerte, con todo, se fue con todo, después se aparta, y entra como miembro fundador de Morena. Ya es, posteriormente, ya tiene la dirigencia, ya después, pues, irrumpe con la alcaldía, y recordemos aquella vez que el candidato, el entonces candidato López Obrador, ya para terminar la campaña, este, el avión que iba para Nayarit, tiene que descender a Mazatlán, porque creo había a Neblín en Nayarit, entonces, el químico llega por él, y se lo lleva a Nayarit, o sea, y tú ves el video, y había una hermandad, o sea, se miraba que eran, o sea, que eran compas, pues, que eran brothers, pero, ya, no, pues, aquí con el químico, esto, entonces, llegan, se viene la, el proceso, el proceso para designar, este, candidatos a la gubernatura, y efectivamente, sale él en la cuesta, después no, sale el doctor Roche, entonces, y pues, y quién le presta a él, el, el, el puente para cruzar la parte de Morena, porque Morena, acuérdate que lo tenía la Comisión de Justicia Partidaria, lo tenía embroncado, entonces, es el Paz el que le dice, órale, métete, va, vamos a ir en alianza, y por ahí, esa es la vuelta que le dan, entonces, llega el Paz, y con quién se pelea primero, con el Paz, luego tuvo problemas de ingobernabilidad, pues, recordemos, que parecía la serie de Netflix, muy bien, y después, viene esto. ¿Quién lo rescata cuando tuvo ese problema de gobernabilidad? El gobernador, el gobernador, varias veces lo rescató, efectivamente, y después, ya siguió él, de viaje, viaje, y viaje, y viaje, y pues, hasta que ya aterrizó, y lo aterrizaron. Tuvo un aterrizaje forzoso, muy forzoso, no se acercó el tren de aterrizar, ándale, no sacó el tren de aterrizaje. Javier, tu conclusión. Esperemos que esta, que esta, llevada a la hoguera de ese monigote, que se les denomina, pues, nomás iba a eso, para darle un desfogue a la sociedad, porque es parte de lo que es el carnaval, esas son, este tipo de fiestas, un desfogue, para que todo el mundo saque la presión que se dice. Hay que recordar que Mazatlán, hasta las clases se suspenden, es una, toda una tradición. Ya es oficial, de hecho. Es una tradición, tiene 125 años, y bueno, pues hoy, quienes están en cultura son gente que fueron golpeados, como muchos, por el alcalde. Recordar que en su administración, este, pues, hubo bastantes cambios, y separó a los funcionarios, muchos de ellos, muchos de ellos amigos personales, con las peores palabras, y ofensivas las palabras. Bueno, hasta su pareja sentimental, en una forma muy poco cortés, que no solamente la despidió, sino lo que dijo cuando toma posesión los nuevos funcionarios. En su discurso dice que la nueva titular, la nueva titular del DIF, no va a hacer lo que hicieron en el pasado, de hacer negocios familiares a ese grado. Llegó, y bueno, pues hoy, la sociedad o el pueblo, a través de este grupo de los bolcheviques, que se dice que son autónomos, y que no tiene nada que ver con el sector público, aunque sí está dentro del sector de la cultura, bueno, pues lo llevan a la hoguera, y bueno, hacen toda una proclama pública, como es tradicional, y exhiben de cuerpo entero, pues al exalcalde de Mazatlán, que por cierto, pues está a unos pasos de iniciar un juicio. Iniciar dos juicios que tiene en su contra, pero tiene investigaciones todavía, que está armando nuevas carpetas de investigación. Dimas lo que resulte. Porque hay nuevas acusaciones, posiblemente algunas que tengan que ver con el mismo ejercicio de la función pública. Francisco, ¿tu conclusión? Pues mira, esto que le ocurre al químico Benítez, ya en primera instancia, ser el monigote representativo para la quema de mal humor, es una lección más, de cómo en esta vida, pero sobre todo en el campo de la política, nadie puede ir atropellando a otros sin pagar las consecuencias. Entonces, el karma, tarde que temprano, o más temprano que tarde, siempre le llega a todos, absolutamente a todos, los hombres del poder. Creo que en los más de 40 años que tenemos, sobre todo Cabrera y yo, en el ejercicio periodístico, hemos visto la arrogancia, la soberbia, la cerrazón de muchos hombres que hemos conocido, que han llegado a los diferentes niveles de poder. Y también hemos visto su debacle, hemos visto cómo prácticamente, ya una vez, sin esa aureola de poder, pues no son absolutamente nada. A muchos, pues les fue mal, cuando volvieron a dar la cara con el ciudadano, es decir, ahí empezó la verdadera cosecha. Y otros, pues fueron dando tumbos por la vida, y siguen dando tumbos por la vida, añorando lo que fueron, y que ya nunca, ya nunca, afortunadamente y gracias a Dios, van a volver a ser. ¿Por qué? Porque ya les pasó su oportunidad, les pasó su tiempo. Pero, ¿qué vemos? Sabemos que quienes llegan nuevamente y asumen el poder, se sienten intocables, se sienten que nunca van a dejar el poder, y sienten que jamás van a volver a toparse con algo que se llama la calle. Es decir, porque esto no dura más que seis años, cuando mucho, cuando mucho, Bataril y Liririo. Oye, coincido con un, pero escucha amigo Carlos Castro, dice, yo te iba a decir, pero hombre Pancho, me recordaste a tu amigo, al que decía que sufrió tanto, que hasta las caricias le olían. Sí. Pues dice, casi me hace llorar Pancho, muy emotiva sus palabras, dice, por el tema de, ya nunca, ya nunca más. Nunca más. Ya nunca más. Pero quién sabe, Francisco, ha habido cada sorpresa, de gente que, que vive momentos como este, tan críticos, y de pronto, pum, o sea, ahí está Barles, que platicábamos de él en la mañana, era enemigo número uno de México, por aquel fraude electoral, y mira. Y de la izquierda. Respetado. Y de la izquierda. Y de la izquierda enemigo. Titular de, Comisión Federal de Electricidad. Eso sí, lo acepto, eso sí. Después, muchos años, Obviamente, pero. Eso sí, lo acepto, voy a uno de sorpresa en sorpresa, y pues efectivamente, nunca debe uno de dar por muerto a ningún político, haya hecho, o deshecho. ¿Por qué? Porque es tan grande, y tan amplia la cobija, ¿no? De la abribonada, y de la impunidad, y de la, y de renovar la tranza, que efectivamente, hasta personajes de eso, como el que acabas de mencionar, caben, hoy más que nunca, en lo que se llama, la cuarta transformación de México. Treinta segundos, Milton, nos vamos. Bueno, acuérdate que, el arco de la cuarta transformación purifica, ¿a quién no ha purificado? Pero bueno, esa es otra historia. Y coincido contigo, o sea, Francisco, ¿cuántas veces no hemos visto, una pregunta que dices tú, ¿qué tendrá la silla? ¿Te acuerdas? La misma pregunta de Villa, o sea, ¿qué tendrá la silla? que eso cambia. Pero bueno, volviendo a esto, Mazatlán, dictó sentencia, y va a caminar la sentencia judicial. Vamos a ver, que esta despresurización social, tampoco no despresurice, el efecto de la justicia, pero eso va a caminar aparte. Y dudo mucho que en esta elección aparezcan las boletas electorales, pero todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Treinta segundos, Javier, nos vamos. Me dicen en algunos radioscuchas que por qué no impulsar a que en Culiacán vuelva nuevamente esta fiesta del carnaval. No hay carnaval ya, ¿no? Bueno, está en el debate, ¿no? Hacía muchos años, ¿no? Pero la ciudad las organizaba. También lo tuvo, también, ¿no? tuvo a Culiacán. Sí, Mochis tampoco, bueno, nada más que tanto por lo vampo. Porque ya trae como siempre propuestas ahí. ¿Ah, sí? Y puros políticos. Para también que se queme el mal humor. Sí, para quemarnos. Para ojo por eso no regresa. Quieren quemar. Oye, dice que algunos de la actualidad también que no se valen unos que no estén, que los que estén también. Puede haber versus sin esfuerzo también. Así es. Bueno, pues muy atentos, Javier, a esta iniciativa. Muchas gracias. Hay que apoyarla. Buenos días, buenas noches al auditorio. Buenas tardes, buen fin de semana. Nos vamos, Francisco, treinta segundos. Pues a mí, se me hace que don Ergas González, el actual alcalde sustituto del químico, que era su secretario del ayuntamiento y que dice que no firmó a él, que le falsificaron la firma para las lámparas. A mí se me hace que quiso quedar bien de decir, yo no estoy de acuerdo con esto. O la otra, Milton, o se proyectó. O se proyectó. Ya se le figura que el año que entra lo tateman a él. Lo tateman a él también, así es. Pero bueno, es el carnaval, es el carnaval, la gran fiesta. La fiesta de la carnaval. Y uno de los principales carnavales de México. De México e inclusive del mundo. Es correcto. El de Mazatlán. Me piden, este, Felipe Ruiz, Luis Alberto, recomendaciones gastronómicas en los mochis. Pues mire, si usted y ahí, don Felipe, ¿de qué le puedo hablar yo nuevo en mochis, Luis Alberto? ¿En los mochis? En los mochis, o sea, mochis tiene una de las ofertas gastronómicas, inclusive con platillos originales ahí, que pues vamos desde los tacos del chavo, el taco seco, este, los, el zurdo, este, las gorditas estilo del Sammy, con José Luis. Entonces, en la día que fuiste la Cristi, la Cristi, ya está todo el día, bueno, de tarde de mediodía para arriba la Cristi. Sí, muy bueno. Este, ¿qué más le puedo recomendar? La comida china, donde te digo que me gusta mucho ir con mi mamá Meli ahí. Yo fui a un restaurante muy bueno, hace poquito te dije a la salida al 5 de mayo, comiendo para el fuerte. Ajá. Ah. Lloreme. Lloreme. Está muy bueno también. Te recomiendo, si va el fin de mar a ir temprano porque es bufet. Y ya después de las 9 y media, 10 se llenan. Y las tortas, pues, donde las busques están muy buenas ahí. Este, ¿qué más? Los tacos de, los tacos de Ramón de carne asada. De Ramón aún. Muy, muy, muy tradicionales. Con frijol dorado. Los tacos de frijol dorado ahí con Ramón. Con frijol dorado también. Los tacos de Don Chuy. Con Don Chuy, precisamente, los tacos de chicharrón con Don Chuy. Bueno, y mariscos donde le pongan la mano. Así es. Y en taquería ya se sabe en Mochis que donde haya más humo, ahí están buenos. Donde se vea abuelita. Muchas gracias. ¿Y agua? La del indio cebado. La del indio cebado. Por si no lo saben ustedes, Milton, rojo, rojo es pobre porque quiere, pero fue el nieto consentido del inolvidable indio cebado. Correcto. Por eso está tan mimado el plebe. Gracias, Francisco. Buenas noches. Así lo despedimos. En nombre de todo este equipo se queda bien acompañado en esta estación. Y recuerde, mañana, seis de la mañana, Omar de la Rocha en la emisión sabatina. En nombre de todos, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.